Muy buenas a todos enviciados y enviciadas, aquí estamos otro día más con nuestro amigo Nathan Drake, exactamente donde nos quedamos en el capítulo anterior, con este bonito atardecer y empezando el capítulo este de la fortaleza, ¿no? Por aquí no puedo subir, me da la pinta de que sí. ¿Por aquí? Vale. Pues nada, vamos a continuar, a ver si conseguimos rescatar a nuestra querida Elena. La tienen secuestrada estos gañanes, ¿no? No sé ni cómo llamarlos, la verdad. Se supone que... digo, se supone, entiendo que son piratas, ¿no? Ah, vale, aquí hay que balancearse. Esto va a ser una locura, ¿eh? Verás que hostia me voy a dar tú, para empezar viene el capítulo, con un buen file, ya verás. Que nos dijeron el primer día que los enemigos eran unos piratas, ¿no? Y estos supongo que los seguirán siendo porque... No mires abajo. Buen consejo. Porque van vestidos igual, ¿no? No por otra cosa. Pero no han dicho su nombre. Los hombres de Román, ¿no? Dejémoslo ahí. Vamos ya, qué máquina, tú. ¡Bonzai! Vamos ya. Vamos ya. Vamos ya. Puto amo, chaval. Gracias, adiós. Aquí será Spiderman, los Assassin's Creed, la misma Lara Croft. Y aquí serán muchos, ¿eh? Aquí no se puede entrar, ¿no? No tiene pinta. Escalando tal vez. Vale, vamos por aquí. Joder, la iluminación se la han currao, ¿eh? Muy chula. Muy chula, venga. Empiecen las hostias ya, ¿o no? Parece la música del tiburón, tío. Igual es que hay que tirarse por una de estas. No sé por qué me lo lía. Dios, no estaba solo ahí fuera. ¿Cómo? ¿No estabas solo? ¿En quién estabas? La verdad es que porque no me deja girar la cámara. Pero los entornos son preciosamente... ¿Preciosamente? Quería decir jodidamente preciosos. No, no. Ahí. Ahí... ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! Tendré que atravesar esa ventana. ¿Tú crees? ¿Cómo coño vamos a hacer eso? Mira, el triángulo. Vale. No te preocupes. ¿Cómo coño ha roto? ¿Cómo coño ha roto eso? Si era de hierro, tú. Dios, qué puto amo, chaval. Vale. Ah, una uci. Ah, y dejamos nuestra pistola. Vale, le pueden dar por culo a la pistola. Me ha parecido... Me ha parecido... Sí, ahí, ahí. Me ha parecido ver un enemigo, mire. ¿Le daré desde aquí? Salid de vuestros escondites, madafagas. Mira ese... Mira ese. ¡Tía! Desperto en tiros en la cabeza. Madre mía, qué perocha, vale. Ahí está el hijo de puta, me dice. La polla este arma, eh. Aquí hay munición de laca. Eh, ¿quién me ha disparado? Cabrón, se esconde con el árbol. Aquí hay munición, espera. Madre mía, cómo me está poniendo, ¿no? Me da él a mí y yo a él no, tío. Qué rabia. ¿Cómo que estoy atrapado? Y el otro ya lo he visto. ¡Asómate, asómate! ¿Pero quién coño ha dicho eso? Si están todos muertos. Bueno, pues no están todos muertos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pues ahora te voy a reventar, amigo. ¿Qué haces? ¡Oh! No, 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 tú no. Tú no, tú no. Coño, esa bomba es la más grande de lo normal, ¿no? Qué feo era el tío, eh. Me da tiempo ni a terminar la frase al pobre. No. Esto sí. No, 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 no. ¡No! Ahí. Aquí no hay ningún tesorito ni nada. No. Pues nada. Ah, pensaba que podía ir por allí. Lo primero antes de bajar yo creo que es buscar una cobertura porque aquí se va a liar. Y parece que no hay. Esta grieta parece para subir, ¿verdad? No. Es que ahora lo que os digo, como estoy también jugando al Metal Gear, tengo una obsesión con buscar grietas. ¡Ah! No me atrevo a quedarme quieto, tío. Vale, ya tenemos la vida entera. Pues hay uno que está vaciando los cargadores, ¿le escucháis? ¡No, no, no, no! ¡Tú! Ese de ahí. ¡Uy, chico! ¡No, no, no! ¡Míale! ¡Cómo se ansia, eh! El de la metralleta. ¿Veis los disparos? Porque a él no se le ve mucho. Cualquiera se asoma, ¿sabes? Pingao A ver, no quiero la pistola Joder, con todas las metralletas que había, tío ¿Ahora nadie ha dejado munición de metralleta? ¿Really? Unbelievable Manía, qué nivel de inglés, tío Y hay un montón de barriles Podría haberlos explotado Bueno, por dónde subimos, a ver No Vale, vale Por aquí A ver, la munición Gracias No sé si ir para arriba o para dónde A ver Estoy un poco descolocado porque el juego siempre es ir para adelante, para adelante, para adelante, para adelante Y luego, de vez en cuando, le da por dejarte así, en plan, varias alternativas para elegir Que normalmente suele ser una para objetos y otra para continuar con el capítulo o con el nivel o como lo queráis llamar Lo que pasa es que esta vez hay un montón de opciones No sé si os estoy dando cuenta Ah, es verdad, teníamos que venir hasta aquí, es verdad Tendría que venir abajo Eso, 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 muy bueno O muy malo ¿Puedo subir? Está aquí esto, como que parece que puedo escalarlo La madre que te parió Ah, mira, hay una tirolina Hay que subir aquí seguro, entonces Y ahí ponía que le diese al triángulo Vale, pero espérate, quiero ver lo que hay abajo Tampoco tenemos prisa, ¿no? Eso está cerrado Eso, por allí volvemos para atrás Aquí abajo Si hay un enemigo, a ver qué más hay Nada, coleccionables o algo, ¿no? Lo típico, pero bueno Hay que echar un vistacillo, oye Imagínate Que te encuentras aquí un superarma del poder Dulo a vernos No, aquí ya hemos estado Si, aquí les hemos matado Venga, vámonos A ver eso de la tirolina cómo va A ver cómo sabe Pero sí, tiene que haber coleccionables Porque hace un montón de tiempo Que no me encuentro ninguno Elena ¿Qué demonios está haciendo? ¿Tú crees que funcionó? Aquí hay como... Ah, mira, munición Un revólver Dime que esa puerta se abre ¡Ah, chicos! ¡Ah, chicos! Me hace el one shot con el revólver, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Vale Al fin, digo No me jodas, tío Otro inmortal Tiene que dar la pinta de que hay que bajar Vamos a ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hijo de puta! ¡El gordo! Mira ¡Sal! ¡Ja, ja! Chingado No, prefiero mi AK Y el revólver Me lo he llevado Y tendría que haber cogido la UCI Que me lo he dejado arriba Claro, ahora con... Ah, vale ¡Oh, venga! Eh, aquí había ¿Qué es esto? Nah, pistola no ¡Uh! ¡Qué bien, ¿no? Madre mía, me vuela, tú Sí, lo mismo le doy Ah, hay unas escaleras Igual desde aquí sí le doy Me estoy dando Vale, bien Habrá que escalar o algo, ¿no? Está por allí Ah, vale Cabrón ¡Sal, hombre! Me he ido a un marica Se ha ido a uno de vida Vale, pues como he pensado Habrá que escalar ¿Por dónde? Pues no sé Eso lo vamos a ver ahora Correcto Bien, vamos ¿Dónde está el...? Que se ha ido a uno de vida, tío ¿Dónde está? Escopeta... Bueno, venga Solo tres... No, entonces no ¿Por la pared? Un poco perdí ahora mismo, la verdad Eh... Hacia allí No sé para qué voy a ir Será para acá, ¿no? No Bien Bien Parece que sí Para arriba, ¿no? ¿Para dónde, entonces? Para arriba, ¿no? 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 A lo mejor es por aquí No, tío A ver A dónde quiero llegar Lo primero Aquí es donde ha empezado Vale, habrá que ir para allá Entonces hay que ir a donde la torreta ¿O qué hace? No se engancha el tío ¡Dio! ¡Dio! Estoy todo ciego ¿O qué pasa? Me parece a mí que sí Que estoy muy ciego, ¿eh? Ahora lo veo Y ya podemos subir Bien ¡Buuu! Tiene toda la pinta De que ahí se va a liar Esto no lo podemos usar La metralleta, joder, macho ¿Quién debería llamar al fontanero? Mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira, mira! Está desesperándome, ¿eh, biches? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Voy a morir Lo sabía Lo sabía Justo lo que haces ahí Justo lo que haces ahí ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! Y a ese cabrón como resiste Vale, pues este ha sido el definitivo Os cortaré un par de intentos No sé si haya salido a la cuarta o a la quinta Tampoco era tan difícil Era simplemente dosificar bien la vida Lo que pasa es que aquí te aparecen enemigos de todas partes De sitios random Y pues la he liado varias veces Ya la habéis visto A ver Lo bueno es que como me mataban rápido ¿Sabes? Tampoco me ha dado tiempo a gollarme mucho Pero esto era muy fácil, la verdad, tengo que mejorar bastante Ahora tengo que ver Para donde ir Supongo que habrá que ir a alguna de esas Puertas que hay por arriba Y que para ello habrá que empezar a escalar Por alguna parte ¿Aquí? No sé si he subido aquí Porque tenemos que seguir o si he subido a random Sí, ¿no? Ahora me cuelgo ahí Bien, bien, bien Y este cacharro supongo que abrirá la puerta Vamos Bien Bueno Pues al agua Por ahí, ¿no? ¿Cómo que no? ¿En serio? Ah, vale Hay una ahí a la izquierda Lo que no sé es que estamos haciendo con esto Vale, se va a llenar todo de agua Pues nada Sin miedo Al otro lado también hay que hacerlo, ¿no? Sí Por aquí Así es suficiente, ¿o qué? Pues vamos Pues vamos Coño ¿Qué torturaban a la gente o qué? Comenzamos el capítulo 6 Desbloquear el pasado Vale Eso mismo digo yo, tío ¿Dónde coño se ha metido esta mujer? Cada vez que hay esto Espera un momento Ahí arriba, ¿no? ¿Qué es tan importante ahora de esa torre? ¿Eh? Oh Hijo de... Quítate, hombre Cada vez que veo un escenario abierto ya me da miedo, tío ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Corre, corre! ¡Ah, se ha cerrado la puerta! ¡Ah! ¡Madre mía, qué hostia! ¡Está muerto! ¡Ruea, laica! El falla ha sido comerme esa puta granada, tío ¡Madre mía, qué hostia me ha dado! Y es que han cerrado esta puerta Muy lógico, por otra parte, así te obligan a salir ¡No lo veías! ¡Madre mía! ¡Le he matado sin verle, tú! A ver, que te asomen ese que había ahí ¡Sal! No sale Marica Si no sale voy a tener que subir ya por él Mira, ahora sale Que te follen, tío, ahora voy ¿No hay nada? Mira, mira, mira Bueno, pues aquí si te dan tanto Malo, eh La jopeta Aquí si te dan tanta munición Significa que se va a liar Este juego no te regala nada Maldición Madre, madre La ansia No, no, cabrón, a ese lado Mira, eh, eh, eh Así les esquivo No ha sido muy buena idea Bueno, pues si aquí me vuelven a matar Le meteré un corte Y os pondré el intento definitivo Nada, me voy a quedar escondido hasta que me cure Yo creo que voy a subir y voy a volver a bajar Más inteligente Arriba no hay coberturas Munición, please Gracias Vale Vale Se ha tirado un tío y se ha matado ¿Lo habéis visto? Somos de puta Somos de puta ¿Quieres asomar ya? Puto calvo Me va a obligar a subir, macho Pero es que es peor subir Hay muchos enemigos arriba Coño Ah, ya no hay Ah, bueno, pues no ha sido tan complicado ¿Aquí que hay? Aquí había algo Ah, será munición Ay, Elena, macho Lo que me está costando encontrarte Estoy cambiando Soy gilipollas Estoy cambiando todo el rato la pistola Por la otra Por la UCI Ah, ¿qué es esto? Es una puerta que se abre Ahora vamos a ver para qué es Pensaba que habría que escalar aquí Pero no, no parece Pero aparte de ir a la puerta esa Podemos ir trepando No sé si lo veis Ah, no Bueno, vamos por la puerta He pensado que podríamos ir escalando por allí Ah, qué raro Ahora saldrán Dales tiempo Vale, aquí ya la cámara no me deja moverla Lo cual me da mucho por culo Pero bueno Si la cámara no se mueve Normalmente no habrá enemigos, ¿no? Madre mía ¿Y eso qué es? Una paloma Vale Ahora no sé Si para allá Para la derecha O para la izquierda O para adelante Para adelante no creo, ¿no? Ahí va Puto, vamos, chaval Ya puedo girar la pantalla Vamos ya ¿Y aquí hay? ¿Cómo? ¿Tengo que romper esto o qué? No he entendido a qué ha venido eso Ahora lo veremos A ver Me refiero Yo pensaba que habría que escalar hasta ahí arriba A ver Hasta ahí llego, ¿no? Bien Fijáis que casi siempre que hay que seguir un camino está como marcado el suelo en blanco Casualidad Magia, tal vez Lo que me gusta es que podemos ir a un montón de sitios escalando Yo estoy eligiendo ir para arriba No sé muy bien por qué Imagino que el objetivo de escalar es subir a la parte más alta, ¿no? No, no, no Bueno, bueno Salta Bien Pues que puto amo, chaval Del alpinismo La escalada También hay que ser puñetero para poner este salto, ¿eh? Verás que hostia Qué suerte No Bien Ahora sí Perdón Gracias ¿Y cómo sabía que estaba la llave aquí? ¿La ha visto antes con...? Ah, vale Hay que bajar Lo que no sé es hacia dónde tengo que ir ahora Por aquí no, ¿no? Ah, y así estamos volviendo, ¿no? Hay que ir para allá, ¿vale? Me da miedo bajar porque digo Joder, luego hasta que vuelva a subir tú Ya verás Pues habrá que subir ahí arriba, entonces Es lo que me pensaba yo desde el principio No sé, digo Por aquí tampoco veo nada Vamos para arriba, a ver Esos movimientos de cámara ahí extraños Sube, coño Vamos a probar hacia el otro lado, a ver Ah, no, vale Pensé que se podía enganchar más arriba de eso Pero no, parece ser que no Y ahora saltar recto Yo creo que es una tontería, ¿no? Puedo llegar por aquí, por el lado No, ya estoy aquí Tengo ni idea, macho Vale, no hay idea, va Yo creo que vamos a ir cortando por aquí, gente Porque estoy más perdido que un hijoputa Al día del padre Es que hay que subir ahí arriba, ¿no? Tiene toda la pinta ¿Por dónde? No lo sé Por allí no he probado, ¿no? Por aquí no he probado por aquí Sí, por aquí se sube ¿Cómo llego ahí arriba, tío? No 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 Esto estamos volviendo a donde antes otra vez Lo voy a cortar aquí, chicos Entre que no tengo mucho tiempo Ah, mira Mira, mira, mira Espera, creo que lo hemos descubierto Dime que sí, por favor No No, no es esto Bueno, pues nos vamos a quedar aquí ¿Vale? Aquí justamente Donde recogimos la llave Voy a guardar partida Y pues nada, gente La verdad es que hoy ha sido un capítulo De bastantes feis Le cortaré unos cuantos Porque tampoco quiero Que sea un capítulo de manqueos eternos Va a ser un capítulo un poco coñazo Si no Pensaba yo que íbamos a llegar a encontrar arena Tenía esa esperanza Pero al final no ha podido ser Así que nada La encontraremos en el próximo capítulo Un saludo y hasta la próxima